Dai Vásquez desmintió a Nicolás Petro. Destapó lo que pasó en la Fiscalía cuando estuvieron detenidos. Dijo que hubo comida a la carta, pero no presiones. La empresaria no se guardó nada y volvió a despacharse en contra del ex diputado. Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, se presentó este lunes ante la Comisión de Disciplina Judicial para declarar en la investigación que se adelanta contra el fiscal Mario Burgos, el cual está llevando su caso por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos. Igualmente, el ex diputado por el Atlántico aprovechó la diligencia para insistir que se han vulnerado sus derechos procesales y las respectivas garantías a sus distintos abogados durante este proceso. Además, recalcó que su equipo legal no puede ser amenazado por la Fiscalía. Un juez de garantía me dio la libertad porque no había necesidad de detenerme. Hoy, aquí, ante la Comisión de Disciplina Judicial, le digo al país que mi investigador está siendo investigado por violar la reserva sumarial, el derecho a defensa y los derechos humanos que debe proteger, precisó. Las declaraciones del hijo del jefe de Estado colombiano no pasaron desapercibidas y provocaron un tsunami de reacciones en las redes sociales, donde Day Vásquez no se guardó nada y señaló que su ex pareja sentimental le sigue mintiendo al país. Pese a que no lo mencionó directamente en la publicación, la barranquillera aseguró que no hubo presiones de ningún tipo por parte del ente investigador, recalcando que Petro Burgos tuvo varios beneficios durante el proceso al que se adelantó en Bogotá. No hubo presiones de ningún tipo, comida a la carta, llamadas ilimitadas y visitas, muchas veces durante todo el día. Siempre tuvo incluso mejor trato que yo. Sean serios, cobardes, puntualizó la mujer en su cuenta de ex. Esa no es la primera vez que la empresaria desmiente públicamente a su expareja sentimental, ya que hace una semana subió otro trino en la que enfatizaba que la Fiscalía en ningún momento lo presionó. Además, recalcó que ella fue testigo de que nunca le vulneraron sus respectivas galaxias. Cabe recordar que la investigación contra el fiscal Burgos busca determinar si este filtró a la prensa en materia audiovisual de la extensa audiencia que tuvo Nicolás el 1 de agosto, donde reveló que su papá sí sabía sobre la entrada de dineros irregulares a su campaña presidencial. ¿Nicolás Petro colaboraría con la justicia? Diego Henao, abogado de Nicolás Petro Burgos, sorprendió a más de uno en medio de la diligencia de estenones y anunció que no se descarta la reanudación de un proceso de colaboración con la Fiscalía General dentro de una investigación que se adelanta en su fondo. Yo nunca he cerrado ninguna puerta, nada. El proceso judicial permite todo tipo de herramientas y dentro de lo que la ley nos permite. Nosotros nos tenemos que regir por un reglamento que es el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, respondió el penalista. Finalmente sentenció, lo que allí esté contemplado, por supuesto que dentro de ese marco y dentro de lo que ese libro nos consagra, estamos ejerciendo una defensa técnica adecuada, legítima y dentro de los parámetros que nos impone la ley. El Código Penal precisamente contempla mecanismos de participación, un recuerdo, un principio de oportunidad. Muy bien. Gracias por ver el video